Le dice la rompecorazones, falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo, se acostumbró a que la perdone Le dice la rompecorazones, falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo, se acostumbró a que la perdone Lesiona su nombre y el diablo se esconde, ve como un trofeo a todos los hombres Dice que te ama y es que algo se trama, te tiene dormido haciéndote la cama Todo lo que se propone ya lo consigue, quiere enamorar si no se decide Puede bajar el cielo y no hay quien lo obligue, a ti es difícil que tú lo olvides Y empieza su venganza, cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no tranza, engaño y aún no pierde la esperanza Y empieza su venganza, cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no tranza, engaño y aún no pierde la esperanza